Ha sido un buen inicio esta decisión institucional en la firma de este financiamiento para la segunda corte de la carrera en licenciatura en gestión y administración universitaria. Esta carrera digamos es una oportunidad digamos pedagógica para todos los trabajadores universitarios del angular, aquellos que dejaron oportunamente, que por razones determinadas no pudieron cursar, que fue mucha gente joven. De esta manera garantizamos que se va a poder implementar este primer año de la segunda corte con el financiamiento íntegro por parte de la institución y desde el segundo año hasta el quinto año, por lo que significa la federación el financiamiento a partir de Atur. Y las características van a ser cursado presencial para el agente de capital, cursado regular según la tradición de ordenanza y hemos incluido una modalidad pedagógica, salio y presencial para el agente de interior. Ya tenemos un total de 20 no docentes, sabiendo que los docentes de interior son muy pocos. Este es hecho un trabajo personalizado en cada sede de delegación para que puedan inscribirse. Así que hay mucha motivación por este nuevo dispositivo empleado para que ellos vengan una vez por mes a cursar y a ser evaluados de más. Esto ha sido ponderado inclusive en el informe preliminar de la CONEAU, donde ha puesto en un alto nivel la formación y la decisión institucional de la profesionalización de los trabajadores, como así también este plan integral que se llevó a cabo de manera tal de contener a todas aquellas personas que por alguna decisión no toman, no abrazan la carrera no docente, pero sí se forman en especificaciones técnicas. Es una licenciatura, tiene 5 años, tiene 30 materias, tiene un título de pregrado y de grado y tiene lo más importante es RM, que es Validez Nacional y Latinoamericana. Tiene Resolución Ministerial de la Nación, o sea que esta carrera está convalidada por la CONEAU. Los requisitos son los mismos que para cualquier carrera universitaria y la fecha de inscripción está el 11 de marzo para esta segunda corte. Las clases comienzan en 16. Que el camino es la profesionalización, es formarnos, es capacitarnos para garantizar no solo el crecimiento personal, sino también el de la institución. Las clases comienzan en 16.